No quiero nada saber de ti No quiero nada, nada de ti Porque me enfermas el corazón Con el solo hecho de oír tu voz No quiero nada saber de ti No quiero nada, nada de ti Has acabado con mi ilusión Has derrumbado todo mi amor Tantas mentiras que descubrí Y yo que más te seguía queriendo No quiero nada saber de ti Ningún recuerdo quiero de ti No quiero nada de ti Que me haga sufrir Que me lleve al mismo infierno No quiero nada saber de ti Me enferma todo lo que es de ti No quiero nada de ti Sanarme de ti Para empezar de nuevo No quiero nada de ti No quiero nada saber de ti No quiero nada, nada de ti Has acabado con mi ilusión Has derrumbado todo mi amor Tantas mentira todo mi amor Tantas mentiras que descubrí Te enferma todo lo que es de ti No quiero nada de ti No quiero nada de ti Sanarme de ti Sanarme de ti Para empezar de nuevo No quiero nada de ti 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 Gracias.